Y bien amigos, este video no va en plan de hater, no va en plan de criticar, simplemente quizás para reírnos un rato. Muchos recordamos aquel intento del tributonero J Balvin en cantar, o mejor dicho, tocar la icónica canción de la banda Nirvana. Veamos lo siguiente. También muchos recordamos la imitación de Justin Bieber en un concierto en Seattle, en la ciudad natal del señor Kurt Cobain, Quien Paz Descanse. En donde el joven utilizó una camiseta con su rostro, se vistió al mejor look del estilo grunge y le dedicó una canción en uno de sus conciertos. Ahora es el cantante, bueno, que quizás es muy odiado por los metaleros Maluma, quien en una reciente foto, bueno, se ha hecho viral debido a su comparación con el fallecido músico Kurt Cobain. No sé qué opinan ustedes, yo no voy a criticar, no quiero, digamos, sonar inmaduro, si algo respeto yo es el look, es el estilo de cualquier persona. Cada quien es libre de lo que quiera, de lo que pueda hacer con su cuerpo, con su estilo, con su peinado, con lo que sea. Pero sí me pareció un poco chistoso, o me pareció, bueno, raro el parecido que se le ve a Maluma con el fallecido Kurt Cobain. No sé qué opinan ustedes, una vez esta imagen saliera a la luz, fueron muchos los memes, fueron muchas las páginas que hicieron repose a esta imagen. Además recordemos que, bueno, Maluma en distintas presentaciones ha hecho un intento bastante raro de implementar metal a las canciones que de por sí ya son urbanas. Pero sí amigos, como lo dije, este video quizás no es del más interesante, no es la noticia más esperada. Pero quería compartir y quizás reírme con ustedes un rato, qué opinan ustedes de todo esto. En tiempos anteriores quizás esto me hubiera enfadado un poco, pero hay que aprender a relajarse, hay que aprender, digamos, a reírse de las cosas en vez de enfadarnos o frustrarnos. Yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes no les gustará esta opinión, pero es lo que siento. Y bueno, como lo dije, este video es en son de broma, en son para, bueno, quizás reírnos un poco. Les ha hablado, soy el servidor Emanuel, y no será más que hasta la próxima. Bye. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Mahavo abriéndole las puertas al talento hispano. ¡Gracias! ¡Gracias!